Bueno, pa, me enteré por una fuente fieína que ahora te vas a volver actor. Lo sé todo. Eso me dijeron. Eso... Para, yo creo que con talo me van a quitar ya el papel, hermano. No, 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 no. No, porque me hemos dicho papel de que... No, no, mentira, mentira. No, no. Todo bien. No, yo puedo ver, no, si... No, ya eso está fijo. Sí. Si no falta y no... Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a hacer una prueba pequeña. Usted, venga, deme esta vaina. Usted, usted se llama... Usted se llama Violeta Enriqueta. Oh, por Dios, no puede ser. No, vamos a hacer telenovela. Sí, pero ella le ayuda. Paco. Y usted es rey con... Marcame esta escena. Rey con José. No, rey con capetillo. Rey con capetillo. ¿De dónde es la novela para saber Venezuela? La novela es mexicanilla, obviamente. Mexicanilla, mexicanilla. Usted está embarazada... Ay, no, güey, no. Por una noche de placer. Una sola noche. ¿De usted? No, de él. Yo soy el... ¿De usted y se lo encargo a él? Yo soy el director. Sería bellísimo. No, 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 no. Yo soy el director. No, porque entonces el hijo es suyo, pero yo hoy se lo encargo a él. Bueno, pero... De ahí nace la criatura. Nos damos cuenta de que definitivamente no cuadra. Es merenguera. Háganlo. En cinco. En cinco. En este maldita saliendo así. Quiero un mío. No, papá, entonces yo estoy embarazada. En cinco. Cuatro. Pero, pero Paco, marcame esta vaina para yo... No, no, que usted es el de la... Es mexicano. Violeta Enriqueta y se llama rey con qué? Rey con capetillo. Rey con capetillo. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres, dos. Escena uno. Toma uno. Rey con... Acción. Pues mira, Violeta. Rey con capetillo. Espérate un segundo, güey. No me toques. Escúchame primero. Anoche tú y yo no estuvimos juntos, güey. Sí lo estuvimos. No lo estuvimos. Que no lo recuerde. Estaba muy ebrio. No quiere decir que no haya pasado y tengo ocho horas de embarazo, cabrón. ¿Te duele? No me duele, solo estoy como... Si te está doliendo, soy yo, si no, no era yo. Entonces sí me duele. Sí le duele. Me duele hasta el núcleo. Ahí acaba la escena. ¿Pero va a responder o no va a responder? Siéntese, pero pasito que todavía le... Mi madre me dijo. Mi madre me lo dijo tantas veces y no quise escucharla. Que ya se acabó la novela. Que ya se acabó la novela. No, es que estoy asustada porque ya me la creí. Pues claro, esa era la idea, cabrón. Ay, Dios.